Avanza San Lorenzo, a paso redoblado, la busca a Mercier, toca para Blandi, habilitado, está, 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 lo tiene Blandi, ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! Gol del ciclón, gol de Blandi, que después de festejar lo van a echar, Blandi, el primero, San Lorenzo 1, Lanús 0. ¡Gol! Gran pase filtrado de Musis, y después Blandi amacándose, encontró el hueco para convertir, San Lorenzo jugó mejor que Lanús en este primer tiempo, todo hasta media hora, y ahora lo explica el resultado. Se amacó, se sacó encima a Braguieri, engañó a Andrada y definió, encontró Musi su hueco, encontró su lugar Blandi, en donde se siente más cómodo, y repito este concepto, le puso. Centro, pasado, la corre Merlini, el auxilio de Silva, lo complica a Gómez, a Lía Andrada, allí va Blandi, penal, insólito, penal de José Luis Gómez, penal para San Lorenzo, Chavo. Nadie reclama de Lanús, por lo menos Gómez, que está en la jugada, que termina en penal para San Lorenzo, un penal absurdo. Podemos, en primer lugar, rescatar, resaltar la presión alta de San Lorenzo, con Merlini primero y Blandi después, ahí va Merlini, ahí va Blandi, le pone el cuervo, le gana bien. Lo toma de arriba, creo que el penal es arriba, ahí arriba. El penal está correctamente sancionado. Quiero decir, San Lorenzo fue a... Va a rematar Blandi, gran oportunidad para San Lorenzo de ampliar la diferencia, va el goleador, va Nico Blandi, lo espera Andrada, allí va Blandi, ¡gol! 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 De San Lorenzo, Blandi no perdona, un remate imposible para Andrada, lo aseguró el goleador de San Lorenzo. Blandi por dos, San Lorenzo dos, Lanús cero, este de penal, a los seis minutos del segundo tiempo. Excelente ejecución de Blandi, el arquero busca su costado derecho. Blandi admierte movimiento fuerte al medio, el arquero no estaba. San Lorenzo dos, Lanús cero. Un resultado alto.